La crisis te pone susceptible El amor debate con el hambre La crisis me pone un tanto bello No se quita el cuadro espiritual Mírame reposado es tu mal rato A veces pagamos, pagamos sin te ver Un tipo extraño, cubrió mi trayecto Admira la franquicia Aún hay gente buena en el mundo Aún hay gente noble en el mundo Aún hay gente consciente en el mundo Oh, 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 eh Mírame cuando despierte entre tus piernas Mírame cuando despierte entre tus pechos Mírame que todo va a estar bien Mírame que la mañana no te alcance Mírame que este frío no te alcance Mírame que el mal rato no te alcance Mírame que el sueño no te alcance Mírame que el hambre no te alcance Mírame cuando despierte en tus mañanas Mírame cuando despierte en tus mañanas Mírame que el sueño no te alcance Mírame que el sueño no te alcance